¿Cuándo comenzó el encubrimiento? Quizás los alienígenas no aterrizaron por primera vez en 1940 o en 1890. Porque tal vez, solo tal vez, llevan aquí mucho tiempo. Y cuando decimos mucho tiempo, queremos decir muchísimo tiempo. Están gobernando el mundo desde hace miles de años, pero lo han mantenido realmente muy callado. La gente se ríe y dice que es imposible, no me importa, pero si les interesa lo que pasa en el mundo, este es un fenómeno que vale la pena observar, porque hay algo que observar. Entonces, tenemos comités gubernamentales ultra secretos que investigan la presencia de ovnis en nuestros cielos. Tenemos operaciones militares secretas que recuperan a los pilotos y los restos de naves espaciales que se estrellan. Tenemos siniestros agentes del gobierno aterrorizando a la población. Pero en términos de una conspiración, eso es solo la punta del iceberg. Me desperté y estaba solo a unos centímetros de mi cara. Realmente, me dio terror. Esta es una oportunidad muy poco frecuente. Los implantes son escasos. Según algunos, los seres de otro planeta no solo están aquí, sino que gobiernan el mundo. ¿Qué? Sí. Este hombre cree en ello. David Icke. Icke habla regularmente en salas abarrotadas de público y asusta a todos con el alcance de su teoría. El poder que esta gente a la que me referiré hoy en detalle usa para manipular, controlar y matar cada vez más a muchos de nosotros es el poder que nosotros le entregamos todos los días. No siempre fue a tiempo completo un teórico de la conspiración. Comenzó como jugador de fútbol y comentador deportivo de la BBC. Kenny Douglas, de Liverpool y Escocia. Pero siempre había algo que le quitaba el sueño. Cuando era niño, tenía una sensación que no puedo describir con palabras. Tenía la sensación de que debía hacer algo. En la época en que comencé a jugar fútbol y me hice profesional, pensé que era eso. Pero siempre había algo pendiente. No puedo decir qué. Me sentía insatisfecho. Icke observaba el mundo. Y veía que algo andaba mal. Al comienzo no sabía lo que era. Pero estaba seguro de que algo no estaba bien. ¿La pobreza internacional? ¿El calentamiento global? ¿El sistema capitalista? No. Era algo más profundo. Se convenció de que todo lo que estaba mal en el mundo podía explicarse por una idea que englobaba el conjunto de las cosas. Que una pequeña y despiadada élite controlaba el planeta. Se afirma que está constituida de un grupo ultra secreto de familias que ejerce un control absoluto sobre la política y la economía del planeta. Se llaman los Illuminati. El nombre Illuminati proviene de la expresión los iluminados. Que es apropiada porque ellos reciben la iluminación del conocimiento que luego ocultan al resto de la gente. Hay que estar convencido de que estas familias no son una tiránica élite común y corriente sedienta de poder. Por supuesto que no. Hay un gran detalle que las distingue del resto de nosotros. Lo que hice fue hacerme la pregunta adecuada. ¿De dónde vienen los Illuminati y quién los controla ellos? Si se retroceden miles de años antes de Cristo, se comienza a encontrar un antecedente común. La reproducción entre humanos y una raza no humana. Ike afirma que los alienígenas llegaron a la Tierra hace miles de años y que se reprodujeron con las principales familias de las sociedades primitivas. Crearon así una raza de híbridos humano-alienígenas. Esta raza controla el planeta y todo lo que hay en él. Por si esto no fuera bastante aterrador, Ike dice que viven ocultos entre nosotros. Viven cientos de años y comen carne humana. Nadie es perfecto. En caso de que se lo esté preguntando, su símbolo sagrado es la pirámide. Por eso, según Ike, no es casualidad que haya construcciones en forma de pirámide desde México y Perú hasta Egipto y la antigua Babilonia. ¿Y cómo sabemos sobre esta gente? Bueno, según Ike, la más secreta de las sociedades secretas usa códigos especiales para comunicarse mediante sus propias y mire. En el billete de un dólar, hay un antiguo símbolo Illuminati que representa perfectamente lo que digo. Es la estructura de la pirámide y en la punta está el ojo que todo lo ve, en el extremo superior de la pirámide. Ellos son los iluminados, los que reciben la iluminación del conocimiento que luego ocultan al resto de la gente. Sin embargo, nadie parece saber por qué los seres más herméticos del planeta usan el lugar menos secreto de todos para comunicarse. Esos detalles no han evitado que David Ike venda miles de libros. Aunque han surgido críticas sobre el uso que hace de la palabra Illuminati. En el pasado, los extremistas de derecha usaban el mismo término para describir una conspiración mundial llevada a cabo por marxistas, mazones y judíos. Algunos afirman que Ike solo está aprovechando antiguas paranoias extremistas. ¿Quiénes son los híbridos de humanos y alienígenas y cómo podemos reconocer a uno de ellos si lo vemos? Aparentemente, incluyen a George Bush, Tony Blair e incluso a la reina de Inglaterra. Y nosotros que pensábamos que solo era germana. Al parecer, son descendientes de los primeros híbridos de humanos y alienígenas. Lo que tenemos es a las familias de los Illuminati como representantes genéticos en este planeta de aquellos dioses serpientes. ¿Serpientes? Sí. Los alienígenas que llegaron hace mucho, mucho tiempo a la Tierra no se veían como la reina de Inglaterra. Eran de un tipo entre serpiente y lagarto. Y aunque se hayan cruzado, la antigua parte reptiliana simplemente no ha desaparecido. La respuesta a la pregunta ¿por qué reptiles? es ¿por qué no? Es solo una forma a través de la cual se expresa la gente o la conciencia de ciertas entidades. Los Illuminati cubren su naturaleza de reptil con un disfraz humano. Pero ocasionalmente, el esfuerzo de ocultar su naturaleza resbaladiza es demasiado y dejan caer la máscara. Muéstrase cómo es realmente. Es difícil percibir una criatura reptiliana de dos piernas, con lo que podríamos llamar una mente inteligente. Pero he hablado con cientos de personas en todo el mundo. He investigado esto en más de 40 países y siempre me han contado básicamente la misma historia recurrente. Que han visto a la gente, a menudo en posiciones de poder, pero no siempre, cambiar de una forma humana a una reptiliana y luego volver a como estaban antes, por unos segundos o por más tiempo. La teoría de Ike lo ha convertido en una superestrella en el mundo de la conspiración. Pero otros ufólogos de una corriente más ortodoja son escépticos ante sus teorías. Como tengo experiencia en relaciones públicas y comunicación, no estoy seguro de que alguien pueda ganar adeptos e influir en la gente, llamando a la reina madre de Inglaterra, un reptil caníbal de 200 años. Sea cual sea la verdad, no hay duda de que Ike ha dado en el blanco respecto de una sensación que la gente siempre ha tenido. Que su vida y la sociedad no están bajo su control. Pero es discutible que esos temores se apacigüen si luego la gente se imagina que el mundo está gobernado por reptiles. Aunque la teoría de Ike de que los lagartos tienen el control también ha tenido un efecto notable. Mientras hace 20 o 30 años los avistamientos de alienígenas tendían a ser todos de pequeños hombrecitos verdes, ahora las historias han comenzado a cambiar. Actualmente, los avistamientos de lagartos hacen furor. Por ejemplo, Mona Kemka es una admiradora de David Ike. Ha leído todos sus libros. Y casualmente también ha visto lagartos. La vienen a visitar. Me llamo Mona Kemka y tengo 55 años. Fui enfermera psiquiátrica durante 30 años. Y hace 10 años que vivo sola. Hace 12 años, Mona tuvo su primera experiencia con reptiles de otro planeta. En 1994, una criatura con forma de reptil apareció en mi sala. Me vi aproximadamente un metro noventa. Una cintura delgada y enormes piernas. Estoy segura de que habría podido matar a cinco hombres de un golpe. Estaba dormida porque trabajé en el turno de noche. Me desperté y estaba solo a unos centímetros de mi cara. Realmente me dio terror. Me paré sobre la cama y comencé a gritar. Estuvo frente a mí unos seis segundos. Yo estaba de pie sobre la cama gritando y la criatura desapareció. Después me senté en la cama. Y comencé a reírme en forma histérica. No porque creyera que era divertido. Solo estaba histérica. No sabía a quién llamar. Pensé que ni mi propia madre me creería. ¿Qué es lo que sucede? ¿Bona realmente vio un alienígena reptil? ¿O solo cree que lo vio? ¿O los libros de Ike que ha leído también jugaron un papel en esto? Yo no creo todo lo que leo. Trato de asimilar todo y tomar mis propias decisiones. Pero David Ike acertó justo. Ni siquiera conozco a David Ike. Pero estoy muy contenta. Estoy feliz de que ese hombre esté tomando impulso en este país. Lo que serviría para convencer al resto de nosotros es que Mona o cualquiera encontrara alguna evidencia física. Digamos, algún trozo de piel de lagarto. Lamentablemente, no hay nada. Pero eso no significa que falten pruebas concretas sobre los alienígenas y sus malvados intentos de controlar el mundo. Este hombre asegura haberlas encontrado. No puedes decir que una criatura extraña llegó en medio de la noche o a veces en pleno día te secuestró y te hizo varias cosas sin que existan evidencias físicas de dichas afirmaciones. Daryl Sims trabaja en Texas como investigador privado. Pero además se dedica a otras cosas. Los últimos años ha trabajado con gente a quien, según él, le han hecho implantes alienígenas. Como usted ve, es una persona común y corriente. Son muy variados y muy diferentes. Los hemos encontrado en los ojos, los pies, del tamaño de una nuez, otros de dos centímetros, cerca del corazón de un secuestrado. He encontrado de todos tipos y en todos los lugares, a veces en el cerebro. Algunos del tamaño del pulgar que luego desaparecen en un año. ¿Qué son? Es una buena pregunta. ¿Para qué son? También es una buena pregunta. Sims dice que ha extraído muchos de esos implantes e incluso accedió a mostrarnos una película en que lo hace. Lo que ven aquí es a Patricia bajo anestesia hipnótica. Se le hicieron una serie de sugestiones y cada vez verán que se mueve y se relaja todavía más. Se está preparando para la intervención quirúrgica que llevarán a cabo en su pie. Aquí están haciendo la incisión. Esta es una oportunidad muy poco frecuente. Los implantes son escasos. Los cirujanos llevan una hora. No encuentran el objeto que vieron tan fácilmente en los rayos X. Allí están extrayendo el objeto con forma de T. Encontraron el objeto introducido profundamente y es de un material muy duro, muy durable. No se vio ninguna señal de respuesta inflamatoria. Es decir, el objeto no fue tratado por Patricia, por su cuerpo, como si fuera un objeto extraño a ella. Daryl Sims no tiene formación médica en absoluto. Pero afirma que el objeto que extrajeron del pie de Patricia fue diseñado para controlar su mente. Entonces, ¿por qué se lo implantaron en el pie? Daryl tiene la palabra. Basándonos en conclusiones preliminares, creemos que los efectos secundarios de estos objetos alteran los niveles de serotonina y de dopamina, que son neurotransmisores, tal como lo hemos visto en algunos secuestrados. Un neuropsicólogo o un neurofisiólogo puede decir de inmediato que cualquiera que controle la serotonina, dopamina o potasio, cualquiera que controle los neurotransmisores, en especial la serotonina o la dopamina, es dueño de ti. Son dueños de tus emociones y básicamente les perteneces. Daryl no nos permitió hacer ninguna prueba en el implante, de modo que no podemos decir con seguridad lo que era. Además, uno se pregunta, ¿cómo un investigador privado de Texas logró ser más listo que un hermético alienígena? Lo que sí sabemos es que Daryl no es totalmente objetivo. Me di cuenta de la existencia de entes alienígenas en 1952, cuando tenía tres años y medio, durante un secuestro. Lo que realmente me motivó y me llevó a investigar este fenómeno en forma intensiva, fue el hecho de que secuestraran a mi hijo cuando tenía seis años. En ese momento yo podía vivir con los problemas de un secuestro, pero si vienen por mis hijos, eso lo convierte en algo personal. Dioses, lagartos alienígenas que se alimentan de nuestras desconfianzas y miedos. Implantes alienígenas que controlan la mente. Poderosas familias híbridas que gobiernan el mundo. Vaya. Pero una pregunta sigue molestándonos. Si algunas personas ven alienígenas, ¿por qué no todos podemos verlos? Tal vez la ciencia moderna tenga la respuesta. La gente comienza a darse cuenta que el mundo no solo es un poco diferente de lo que creían que era, no es nada de lo que creían que era. Hemos avanzado mucho en la comprensión del fenómeno de los OVNIs, pero aún no tenemos una respuesta definitiva. En los años 50, la gran pregunta era si venían de Marte o de Venus. Pero en los años 90 y ahora que hemos avanzado más, la pregunta es, ¿vienen de otra dimensión? Sin tener ninguna evidencia definitiva, la mayoría de la gente escéptica y racional jamás creerá que los alienígenas controlan el planeta y a nosotros. Pero, ¿y si fuera imposible obtener esa evidencia, porque la forma en que vemos el mundo es imperfecta en sí misma? Es natural que la gente me pregunte que si los entes reptilianos o de otro tipo existen, porque no los vemos. Bueno, tiene que ver con las frecuencias. Por ejemplo, si enciendo esta radio, capto una emisora. Si muevo el dial, de pronto capto otra estación de radio. Pero no por eso la que acabo de abandonar deja de existir o de emitir. Sigue emitiendo, pero yo ya no la estoy sintonizando. Lo que sucede en esta llamada realidad física es que somos como aparatos de radio sintonizados para una realidad en particular. Al parecer, los entes reptilianos y de otro tipo saben cómo moverse entre las dimensiones. Somos invisibles, Adam Penner. No puedes verlos. Eso es simplemente lo que ocurre. No es un gran misterio. Es realmente muy, muy simple. Según David Icke, los seres de otro planeta dominan una nueva tecnología que les permite moverse entre nuestro mundo visible y misteriosas dimensiones invisibles. Muy conveniente, desde luego. ¿Pero por qué detenerse allí? También es posible afirmar que una gran cantidad de cosas extrañas se esconden en dimensiones ocultas. Fantasmas. Hombres lobo. Elvis. Y sería imposible probar lo contrario. De seguro, esa debe ser la más inverosímil de todas las teorías alienígenas de encubrimiento. Bueno, no totalmente. Nick Bostrom es profesor de filosofía de la Universidad de Oxford, lo que significa que tiene que pensar mucho con ese gran cerebro suyo. Sabemos mucho de lo que está frente a nuestras narices y la gente cree que conoce la imagen total, pero no es así. Solo la inventan. Bostrom tiene sus propias teorías y una de ellas se relaciona con los alienígenas y las computadoras. Hace 40 años, las computadoras terrestres se veían así. Hoy, se ven así. Ahora, una pequeña laptop tiene más potencia que lo que antes solían tener las más grandes computadoras. Y nuestros ordenadores siguen siendo cada vez más poderosos y más rápidos. Sin embargo, Bostrom cree que todo esto es la edad de piedra comparado con lo que pueden hacer las computadoras alienígenas. Tal vez sean tan avanzadas que él cree que todos podríamos estar viviendo en ellas. Sí, tal como en Matrix. Una civilización tecnológicamente madura tendría una enorme cantidad de potencia computacional. Usando durante un segundo una millonésima de esa potencia, podrían crear una simulación de todas las mentes humanas que han existido. Según Bostrom, tal vez las simulaciones de realidad virtual sean tan convincentes que podríamos estar viviendo en ellas. ¿Podríamos entonces estar todos atrapados en una Playstation alienígena? Casi con certeza estamos viviendo en una simulación computacional. Y... ...como si todo... ...simulado... ...como si todo... ...como si todo... ...como si todo... La pregunta es, ¿hasta qué punto llega la simulación? Alguien o de algo. Todo es posible. Bueno, ya lo ve. Durante un siglo más... ...algunas implicaban a los militares... ...se ha dicho... ...que el esfuerzo hecho para investigar todas esas teorías ha sido una total pérdida de tiempo. Porque el planeta Tierra y todo lo que hay en él, todo en el conjunto de nuestra realidad, podría simplemente ser el producto de un juego computacional alienígena. No tenían que viajar hasta acá para dominarnos. Hacen que nosotros viajemos hacia ellos. De modo que sonría. Porque tal vez, en alguna parte de otra galaxia, algo nos está observando.